¡Hola! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos todos a mi canal. Hoy os quiero enseñar el último pedido que he hecho a la web Buying Coins, que todos y todas conocemos. Y bueno, os voy a enseñar las cositas que me he cogido esta vez. La verdad es que el pedido me llegó fraccionado y bueno, la verdad es que pensé que la segunda parte no me iba a llegar o que habría algún problema y tal. Les escribí porque pasó bastante tiempo, alrededor de un mes, para la segunda parte de mi pedido. Y ya digo, les escribí y no me contestaron, pero a los pocos días me llegó lo que me faltaba. Entonces bueno, os muestro lo primero que me llegó y al final lo que me enviaron, ¿vale? La segunda parte. Pedí dos brochas. La verdad es que yo allí en esta web yo estoy pidiendo bastantes brochas porque me gustan muchísimo. Y son tan baratas que la verdad es que vale la pena. Bueno, me he pedido dos, como os digo. Una es esta, que bueno, es muy parecida a las Real Techniques. Esta es en color azul. Un azul clarito súper bonito, así como metálico. Y son de estas que se pueden apoyar, ¿vale? Que el mango está de esta manera para poderlas apoyar. La verdad es que es muy suave. La he lavado ya porque quiero lavarlas para poderos contar si pierden pelitos o no. Y ya digo, no he perdido ninguno. Es bastante tupidita y muy, muy suave. ¿Veis? Y bueno, os la quería comparar con la Buffing Brush que tengo yo de Real Techniques. Que es esta de aquí. Esta, ¿vale? Porque, bueno, se parecen bastante. ¿Veis? Ahí podemos ver... Que sí que se parecen bastante. ¿Vale? Y bueno, la verdad es que no sé, el precio no lo recuerdo, pero... Os dejaré en la cajita de información todos los links para que vayáis directamente a ellos y podáis consultar precios y demás, ¿vale? Creo que está muy bien, muy bien, muy bien. Y que sí que se parece bastante. No es idéntica, evidentemente. Vale, sí que hay unas pequeñas diferencias. Es un poquito más tupida la de Real Techniques. Pero esta hace su papel perfectamente. La podemos utilizar como para aplicar colorete. Lo que ocurre es que a mí, bueno, este tipo de brochas como al ser tan compactas, digamos, como que el colorete no me lo difumina bien y prefiero unas con... Que no sean, pues eso, que sean más... No tan tupiditas, me refiero, ¿vale? Entonces, bueno, también la podemos utilizar como para el contorno, pero bueno, la verdad es que está súper bien para el precio que tiene, que ya digo, no lo recuerdo, pero sé que es muy baratita. Bueno, y otra brocha que compré, o un pincel, como lo queráis llamar, es esta de aquí. Es súper larga o súper largo, mirad, es... No sé, no me la esperaba así. Como veis es así en puntita, como en llama. Y la verdad es que he pensado, es muy compacta, como os digo, y he pensado para qué la podía utilizar, porque no lo tengo muy claro, porque para el corrector como que tampoco me acaba de gustar. Y yo creo que lo mejor es para pequeños retoques con el corrector, ¿vale? Es lo más apropiado, lo que veo mejor. O para, por ejemplo, poner corrector en crema... Ay, corrector... Iluminador en crema, en las zonas donde lo apliquemos. Yo creo que es para lo que la voy a utilizar. ¿Vale? Pero también muy suavita y la verdad es diferente a lo que tengo. No sabría deciros, en cuanto la vi, pensé... Qué rara que es esta brochita. No sé. Bueno, y otra cosa también que compré, ha sido un reloj. Como ya viene el veranito y tal, pues quería así un colorcito así, un poco más de veranito. Y cogí este. Así en naranja. En tonos naranja y, bueno, marroncitos también. Es así como rectangular. Sí, rectangular. Y tipo pulsera, ¿vale? ¿Veis? Tiene ahí colgantitos. A ver que os enseñe... Así un detallito. Y ya digo que es tipo pulsera. Es el segundo que compro porque compré este ya para otoño-invierno, que me gustaba más el color. Bueno, lo he llevado un montón. La verdad es que no sé si este os lo llegué a enseñar. Os lo muestro así. ¿Veis? Y lo he llevado tan a gusto. Me ha ido tan bien que he pensado, pues eso, comprar uno para... Así con un colorcito más de verano. Me lo voy a poner para que lo veáis puesto. Es tipo pulsera. Lo único que a mí, bueno, me viene un poquito grande porque tiene dos maneras de ponerlo. O sea, dos maneras, dos tamaños. Pero poniéndolo en el más pequeño, digamos, ¿vale? A mí me viene grande. Pero bueno, eso ya es... Esperamos, lo puedo llevar y bien. A ver, que os lo muestre. Vale. Vale, pues es este de aquí. Ya digo, es tipo pulsera. Ese sí que recuerdo que cuesta un euro y algo. Un euro y algo, o sea que está súper bien. Y de hecho es que lo estoy viendo por ahí a unos precios desorbitados. 12, 14 euros. Bueno, y claro, por un euro y pico y verlos a esos precios por ahí, pues la verdad. Porque vamos, sabemos de dónde vienen y... Eso sí, cuando lo recibo huele súper mal porque huele como a cuero así pero muy fuerte. No sé. Lo que pasa es que luego conforme va pasando el tiempo y todo eso, ese olor desaparece completamente. Así que si lo pedís, no os asustéis, ¿vale? Que luego eso se pasa. Porque la verdad es que el olor es muy desagradable. Bueno, pues este sería el que he pedido para ahora. Viene con pila incluida. Además con la protección para que no se vaya gastando. Yo no he tenido ningún problema con el primero que pedí. Con este que os digo. Me ha ido tan bien, también como os comento, que me he pedido este, ¿vale? Y no... Puede ser que no descarto la posibilidad vaya de comprarme algún otro, ¿vale? Porque tiene colorcitos y formas. Pues otros también hay redondos, de otra manera, así tipo pulsera. También lo que he pensado es... En el caso de que algún día pues se me fastidie, porque claro, se me acabará fastidiando. Pues bueno, se le quita lo que es la esfera y se queda una pulsera. O sea que también los podemos seguir utilizando. Está muy bien. Vale, y luego... Dos cositas que pedí para el pelo pues fueron unos flequillos postizos que bueno, yo tengo un flequillo postizo de pelo natural que bueno, me costó bastante carillo y claro, bueno, me encanta, ¿vale? Porque en el momento que tú quieres un flequillo pues ahora te lo pones y ya está porque yo he llevado flequillo mucho tiempo y me gusta mucho. Pero yo ahora es que... A ver, estos dos flequillos que he pedido ahora os los voy a enseñar en realidad los pedí para... para practicar a la hora de cortarme yo mi propio flequillo porque me quiero cortar el flequillo y para no fastidiarla, digamos pues quería practicar con estos porque cada uno me ha costado un euro y algo creo recordar, ¿vale? Entonces, uno de ellos es este así más en forma... de punta, así para... para ponértelo enladeado ¿Veis? Ya me lo veréis en algún vídeo si os apetece o me lo decís y me lo pongo y lo vemos Lo que me ha sorprendido muchísimo es la calidad porque la verdad es que está bastante bien y que no tiene demasiado brillo de ese... sí que veis un brillito así pero como que... claro, es pelo artificial me refiero entonces, normalmente pelo artificial como que le ponen ahí un brillo intenso que no es nada natural y este está bastante bien en ese sentido que no tiene demasiado brillo y muy suave me ha sorprendido mucho porque cada uno de estos flequillos me ha costado un euro y algo o sea, es impresionante y luego este que es más así en plan recto ¿Vale? cuando te lo pones pues se queda así más rectito y también súper suave y de una calidad también bastante buena a ver relacionando calidad y precio calidad-precio ¿Vale? entonces, la verdad es que hace el papel perfectamente que os lo podéis poner sin problema no sé no sé por qué me parece uno un poco más oscuro que otro pero este como que me parece más oscuro que este pero igual son cosas mías la parte de... bueno, ya sabéis que se pone así con con esto con... ya lo dije, ¿vale? con los ganchitos estos, ¿vale? con las horquillas como lo llaméis y tiene aquí la malla aprieta bastante ¿Veis? está bastante bien acabado por ahí igual no tanto por la parte de aquí de... de arriba porque sí que es verdad que como que se abre un poco por ahí, ¿vale? se ve un poco pero bueno, para el precio que tiene pues qué más podemos pedir si os apetece como a mí pues cortaros el flequillo queréis practicar esto viene genial si por ejemplo también os apetece probar nunca habéis llevado flequillos os apetece saber cómo estaríais con flequillo es ideal por un euro y pico lo podéis tener y de verdad que incluso os lo podéis poner que no va a quedar demasiado además es un trocito de pelo no es como si lleváramos que lo podemos incluso utilizar si quisiéramos, ¿vale? o sea que me ha sorprendido mucho bueno, y esto es lo que me llegó en la... esta fue la primera parte de mi pedido y al cabo ya digo de un mes pues me llegó la segunda parte que en realidad yo había hecho el pedido por esto y ahora os cuento bueno, me llegó en esta cajita de aquí y todo es tema uñas bueno, tema uñas es que es un kit para uñas, ¿vale? es un kit para hacerte las uñas de gel en casa yo las llevaba hace tiempo creo que eran acrílicas no controlo yo mucho esto y bueno las llevé un año y pico dos años nomás dos años o así me gustaban mucho eran preciosas pero bueno por el tema de que no quería que se me estropearan demasiado mis uñas que tampoco son muy fuertes y eso me las tengo que cuidar mucho pues decidí quitármelas y... y claro en parte pues he hecho de menos lo bonitas que llevaba las uñas todas esas cosas entonces he pensado en... en hacer... aprender yo a hacerlas en casa porque no tengo ni idea eso también os lo digo, ¿vale? estoy empezando ahora a... pues eso a entender algo y tal ya os iré contando como voy entonces quería un kit para principiantes para empezar miré mucho por internet y todo era carísimo y además te ofrecían lo mismo que buying coins así que si os apetece hacer como yo y no tenéis ni idea pues yo me parece... a mi me parece genial empezar con un kit como... como este y ya digo el más barato de todos los que yo he encontrado ha sido este de buying coins bueno yo os muestro ya después de todo esto que os he dicho os muestro el kit tiene bastantes cositas creo que fueron unos 12 euros y algo 12-13 por ahí estas maneras como digo en el link lo veréis bueno me llegó esto que es para separar las uñas como sabéis también me llegaron unas bolitas de decoración purpurina 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 de varios colores además en sus correspondientes tarritos super bien veis 6 colores muy bonitos eso además lo podemos utilizar para uñas normales o sea que después me llegó también esto para decorar otra rueda de decoración a ver que os enseñe me han me llegó los tips que se supone que son pues eso lo necesitas para hacerte las uñas estos son así como en blanco y estos transparentes vale y ya estoy investigando a ver como se utiliza todo esto porque vaya tela esto que me ha llegado es unas pegatinas que yo no tengo muy claro si son para uñas de gel porque yo creo que cuando me las hacían a mí y ya digo que eran acrílica creo que las utilizaban entonces es para digamos para construir la uña no os puedo decir nada más ahora porque ya digo que estoy investigando y aprendiendo un poco sobre esto también el cepillito este me llegó para cepillar las uñas pues por ejemplo cuando las estamos haciendo y está el polvito y todo eso pues se supone digo yo que metemos así vale y quitamos el polvo que haya podido quedar en las uñas también me llegó el pincel se supone para hacértelas que yo creo que está bastante bien súper largo también pero así durito y rígido para para hacerlas bien un aceite para cutículas que bueno pone que es la marca OPI pero bueno supongo que será una una imitación os lo voy a mostrar es así tiene su pincelito ahí veis saldrá por ahí y el y el producto lo tenemos ahí pues la verdad que está está muy bien ya digo que son unos 12 euros yo lo veo súper bien después una lima también traía una lima una lima normal pero bien un taco un taco de estos de diferentes partes lo veis ahí con florecita súper mono luego uno más más fuerte que que creo que sí que se necesita vale lo que lo que yo sé un pegamento de uñas que se supone que es para pues todo el tema de decoraciones que os he enseñado antes y tal dos palitos de naranjo dos se me va dos palitos de naranjo vale dos y también tenemos luego ya tenemos el top coat el top coat el esto que se llama el cleanser plus este o plus o lo que sea esto es para para cada vez que nos hacemos nos ponemos el gel para después de poner las uñas en la lámpara de gel retirarnos el exceso de gel ya digo que algo voy aprendiendo y luego las cuatro los cuatro polvitos estos o como se llamen esto de gel vale cuatro uno en rosa como veis hay pink este es white blanco y luego y luego tengo dos transparentes clear lo que ocurre es que mirando por o sea buscando en internet información de como se hacen estas cosas y tal se supone que necesito un primer y el primer no lo tengo me fui a la página de buying coins para volver a ver el kit y yo juraría que es que en vez de dos transparentes me debería haber llegado uno que fuera un primer no sé si es que no les quedaría o habría un error lo que sea el tema es que necesito el primer para hacerla así que no puedo hacer nada hasta que no tenga el primer así que me toca hacer otro pedido para el dichoso primer pero bueno también tengo que comprar un corta tips que también está ahí en la página que para cortar esto de Tremalina hay una cosa que es para cortarlo vale un corta tips también lo tengo que pedir aprovecharé claro el envío y luego también un torno un torno así pequeñito y tal también para para arreglarme las uñas y eso que cuesta unos 8 euros así así que como tengo que que pedir esas cosas pues bueno bueno el caso es que hasta que no tenga todas las cosas en condiciones pues no puedo empezar pero mientras tanto pues me informaré y tal bueno y ya está que me enrollo muchísimo estas han sido mis últimas compras a buying coins ya digo que tengo que hacer otro pedido para todas estas cosas nada cualquier cosita me la dejáis en comentarios cualquier duda lo que sea y que nos vemos en el siguiente vídeo un besito chao